Música En la sala ERA controlamos las enfermedades crónicas respiratorias, dentro de ellas las más conocidas el asma y la enfermedad crónica producto del tabaco. Además hacemos controles de crisis obstructiva y de neumonía principalmente de adultos mayores. El equipo de la sala está conformado por dos quinesiólogas más la doctora Contreras que es la médica de cargo en este momento. Nuestro horario de funcionamiento es de lunes a viernes de 8.30 a 17.30 horas. Música ¿Cuáles son los motivos por los cuales debe consultar al servicio de urgencia? Fiebre mayor a 38,5 por más de tres días. Tos con espectoración, dificultad respiratoria, en el caso del adulto mayor, marcado compromiso del estado general, inapetencia y somnolencia o desorientación. Música Hola, le quiero dar algunas recomendaciones para la campaña de invierno para evitar las infecciones respiratorias. Tenemos, por ejemplo, los cambios de temperatura, evitar, obviamente, de calor a frío. El lavado de manos también, un dato muy importante, los bichos se mantienen, los virus, mucho tiempo en las manos. Por lo tanto, siempre antes de tocar a un paciente o a un niño, un adulto crónico, lavarse bien las manos. Tenemos, evitar la contaminación intradomiciliaria. Lo ideal es no usar una fuente de calor contaminante. Lo ideal sería estufa eléctrica o, en su efecto, solamente gas, evitar la parafina y la leña. Si está resfriado un adulto, para no contaminar a la gente que vive cerca de ellos, es cubrirse la boca al toser con antebrazos o si tiene un pañuelo. No fumar dentro de la casa. Y la gente que fuma afuera también, lo ideal sería limpiarse las manos, el pelo. Lo ideal porque la gente, al fumar afuera, contamina su pelo y su ropa. Por lo tanto, es importante ese detalle. La gente siempre dice, yo fumo afuera, pero es puente a la casa. Por lo tanto, también tener mucho cuidado con eso. Ventilar la casa, ya por lo menos unas dos horas, abrir las ventanas para que los bichos que quedan adentro de los virus salgan de la habitación. Y también es muy importante a los pacientes crónicos, niños y adultos, mantener su tratamiento que le indicó el médico. Para que mantenga su patología bien compensada. ¡Gracias!